El carro viene con velocidad inicial diferente de cero y de pronto la chica tiene velocidad inicial cero Esa es otra O la posibilidad más extrema, que los dos tienen que Velocidad inicial y los dos están con aceleración constante Y les dejo el reto A ver quién se arriesga a hacerlo con aceleración variable Pero que la forma en que cambia la aceleración es que Constante ¿Se va a entender? No, que sea uno de los dos, puede ser el carro particularmente ¿Sí estamos? Tenemos a la gravedad tranquila porque la gravedad sí seguirá siendo constante Cerca de la superficie de la Tierra ¿Estamos? Para que no haya tanto viento Supongan que la aceleración del carro varía de forma constante Suerte, sigan siendo felices, como lo soy yo Quiero eso mañana resuelto los tres planteamientos que les he dejado